¡Wua que cacharro! Míralo, este debe ser el Rex Mira, 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 pero es que es enorme, mira al lado de la gente Mira en comparación de la gente como es, eh ¡Wua que cacharro! Se mueve, que cola ¡Wua que cacharro! Míralo, se mueve ¡Wua que cacharro! ¡Wua que cacharro! Gracias por ver el video.